Con la acreditación del jurado inició el encuentro del audiovisual en Cienfuegos, momento compartido con los organismos auspiciadores del evento, que confirmó ser espacio más que competitivo para el aprendizaje y compromiso de satisfacer las expectativas de los públicos. La televisión sigue recibiendo de la tecnología nuevas y nuevas cosas, nuevas formas de hacer, nuevas formas de enfrentarse incluso a la prensa, a la noticia, a cómo interpretar toda la vida en la que estamos inmersos. Pues lógicamente eso arroja como resultado una nueva televisión, una nueva manera de ver la televisión y de hacer también la televisión. Y entonces vamos a ver dentro de esa expectativa qué de nuevo hay, qué me sorprende. Es una responsabilidad y a la vez me parece que es bueno que yo haya estado en el colectivo de Ver la Visión hasta hace muy poco, porque conozco algunas interioridades de cómo se trabaja en el telecentro, cosas que estoy segura que serán muy útiles a la hora de evaluar o de dar un criterio sobre determinada obra o trabajo. Lo otro, yo estoy muy contenta porque realmente estar con el profe Padilla, el presidente de jurado, que además nos ha formado mucho en el telecentro, para mí va a ser también un momento de aprendizaje y también aprender de todo lo que se hace en el telecentro, de los trabajos que vamos a ver, de las obras. Serán días de mucho trabajo, pero a la vez son días de aprendizaje que trataré de aprovechar al máximo. La selección corre a cargo de los realizadores Jorge Alonso Padilla, presidente del jurado, Adai Pérez Reyes e Ismari García. Palvina González representa a la Asociación de Comunicadores del Territorio y Letnoi Borrell, editor de televisión. El taller de creación 2023 premiará este 5 de agosto los mejores trabajos que representarán a Cienfuegos en el Festival Nacional de la Televisión. Bórica García Cuartel, Noticias U.